Cuba Información Estamos aquí con Joergis Ánchez Cuellar, diputado de la Asamblea Nacional, jefe de Información de Juventud Rebelde. ¿Qué podrías comentarnos acerca de la cumbre? Es muy importante la presencia de los movimientos sociales de América Latina y de Europa en esta cumbre o previo a la cumbre América Latina-Unión Europea, CELAC-Unión Europea. Es muy importante porque es una de las formas que tenemos también de ver las experiencias de lo que está ocurriendo en la región latinoamericana y ver también la experiencia de lo que está ocurriendo en Europa. Y de esa manera, en ese intercambio de experiencias, conocernos cada uno con sus propias culturas, con sus propias identidades, desde una mirada liberadora, desde una mirada respetuosa entre los pueblos de ambos continentes. José Martí, el héroe nacional de Cuba, planteaba en aquel momento del siglo XIX, que se hablaba de un conflicto entre civilización y barbarie, y se veía a la Europa como la gran civilizada, y a los pueblos de América Latina como los bárbaros, los indígenas que andaban entaparrados, y entonces el culto europeo con su traje y demás. Martí decía que no existe tal contradicción entre civilización y barbarie, sino entre falsa cultura y naturaleza. Y Martí hablaba de que en América el libro natural había vencido a los letrados artificiales. Yo creo que desde una mirada clara, transparente, una mirada de diálogo, pero también que respete cada continente, la cultura del otro, y que ese acercamiento sea siempre sobre la base del respeto, es la base también de esta cumbre Unión Europea-CELAC. Y los pueblos estamos presentes. La cumbre de los pueblos es la verdadera cumbre. Chávez decía que los presidentes iban de cumbre en cumbre, y los pueblos de abismo en abismo. Pero bueno, ahora aquí los pueblos también tienen su cumbre para defender los derechos que les son negados en muchos lugares del mundo. Aquí mismo en Europa hay muchos derechos que se niegan. A veces desde Europa hay voces que piden respeto a los derechos humanos en América, en determinados países. Por ejemplo, el caso Venezuela, el caso Cuba, los medios de comunicación en Europa lanzan prácticamente todos los días sus titulares en contra de los sistemas de gobierno que hay en nuestra región, que son democráticos, que son abiertos, que son transparentes. Y sin embargo, aquí mismo, en Bruselas, aquí en Bélgica, en varios países de Europa, se ve todos los días cómo se violan también los derechos humanos. Por eso el diálogo tiene que ser sobre la base del respeto, de la claridad, y de esa manera nos podemos entender. No sobre la base del dominador sobre el dominado, de los pueblos que son el centro, ejerciendo un poder sobre la llamada periferia o el norte sobre el sur. Yo creo que ese intercambio siempre se debe hacer sobre la base del respeto, y nosotros, sobre todo, los movimientos populares, los movimientos sociales, denunciar el maltrato al que son sometidos, por ejemplo, los inmigrantes, el hecho de que en algunos países todavía de Europa las mujeres no cobran salario igual al hombre por el mismo trabajo, algo que en Cuba hace mucho tiempo que se resolvió desde el propio triunfo de la revolución. Es decir, derechos que nosotros tenemos garantizados y que todavía en Europa falta por garantizarlo. Es decir, que va a ser un intercambio sobre esos temas, sobre la base del respeto. ¿Se están trazando algunas líneas a seguir de cara a luchar contra esa guerra mediática que hay tanto contra la Revolución Cubana desde hace tantos tiempos como contra la Revolución Bolivariana? Cuando uno lee los titulares de los grandes medios en Europa, uno se da cuenta de la gran manipulación que existe de procesos como, por ejemplo, la Revolución Bolivariana. A la Revolución Bolivariana la han tratado de estigmatizar no desde ahora, sino desde que Chávez llegó al poder. Desde el primer momento empezaron los titulares de los grandes medios europeos contra Chávez, contra la Revolución Bolivariana. Se invisibilizan los resultados de la Revolución Bolivariana, lo que se ha hecho en el plano de la educación, lo que se ha hecho en el plano de la salud. Eso no está presente en los grandes medios, como tampoco está presente que hubo una brigada médica cubana allí combatiendo el ébola en África, o que actualmente hay una brigada médica cubana en Nepal después del terremoto. Eso no está presente en la agenda de los grandes medios. Y es curioso como países como Cuba, que es un país muy pequeño, está prácticamente todos los días saliendo en esa gran prensa. Países que por su cantidad de población, por su extensión geográfica, quizás no tengan por qué aparecer en los titulares o aparecer en las portadas de los grandes medios, prácticamente uno lo ve todos los días. Y es precisamente porque hay una intencionalidad, es decir, el poder de modo intencional pone en las portadas de los grandes medios a Cuba y a Venezuela con el objetivo de estigmatizar los procesos revolucionarios que están ocurriendo en esos países. Gracias. 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 Gracias.